La venganza del dos garras A ver, ¿qué idea es? Ah, mira, ¿sí podemos jugar los seis? Es que este juego duraba bien poquito, pues creo que lo podemos acabar en una sentada A mí también me acabaron en una sentada Al servicio de la comunidad Padece de sus facultades mentales Pero, a ver, tú te insultaste y que te pierdes, te insultaban Ah, mira ¿Por qué yo no hablo? Porque es una tortuga A ver, Mario, ¿cómo hacen las tortugas? Estamos en la doctores Aguasé, porque si traen al hoyo ¿Ah, sí? No, eran los 80s las tortugas No morían con pofotas de los estiados Vamos a jugar todos Sin usar el combo especial Se lo está cogiendo el maestro ¡Ah, no, 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 no Cócate lo maestro Bienvenidos a su número 9, estoy aquí con Javi Ah no, con Emma, Abby, Javi, David, Sally y yo, Mario, Ernesto En este especial de Tortugas Ninja que va a salir mañana Mañana, lunes Por primera vez hacemos un juego semi-actualizado De estreno, pero este va a salir por ahí de octubre, ¿no? De octubre, doviembre No, este sale el viernes Vamos a jugar Tortugas Ninja, la venganza de Shredder Ah, mira, hizo Nickelodeon Y estamos justo en las oficinas de Nickelodeon Sí, 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 Nickelodeon, este, Valle del Bravo Báilenle Mario mutea esto por el copyright Y cántala tú Tortugas, adolescentes, mutantes Que van bailando con sus chichas Está sensual ese pedo, ¿eh? Porque además son las tortugas viejitas Sí, la de los ochentas No las nuevas que están todas flacas Ah, sí A mí me gustaba la de los dos mil Estaban chingados Dijo el niño rato Sí No sé por qué Invitado a especial Splinter Yo nunca, yo no recuerdo haberlo visto Pelar a la rata, ¿eh? Ah, ¿neta? Sí Pero en la película Ajá, pero en la película En la serie, no me acuerdo En la... Bueno, por lo menos en la de los dos mil, sí Ah, no, el que van a salir los estremodinos Sí, ¿eh? Estremodinos Creo, sobre con estremodinos Lo sabes al Quillitoide, ¿no? Sí La venganza del dos garras Ah, a ver, Quillitoide Ah, mira, sí podemos jugar los seis Ah, sí podemos Ah, sí podemos jugar Sí Saca tu personaje ¿No sale nada? ¿Quién y todo? ¿Un chá? ¿Qué pulso? Yo voy a ser Rafael El más vergas de todos Rafael Oye, ¿por qué no sale Casey? Sale... Ah, yo creo que cuando sacan a Casey Es que creo que Casey es desbloqueable Sí Por eso nos atrevieron a ponerlo como si fuera algo... Como si fuera la última toca cola de... No mames, ¿qué creen? ¿Pueden usar a Casey Jones en el cuello? Chicos, digan qué tortugas son Miguel Ángel Oh, Rafael Uno por uno Oh, qué la puta A ver, donate, donatelo Sí, sí, sí Luego, luego se nota que es donatelo ¿Usted cuál es? ¿Yo? ¿Me estás hablando a mí? Yo soy Rafael, güey, el más verga Miguel Ángel, güey, el chingón Yo soy Leonardo, el número uno Alguien debería estar leyendo esto Ah, ¿qué está pasando? Este regalo Dijo eso, ¿no? Sí Sí ¿Live food? Mira, en vivo, desde los pies Dicen Que hay, patas Interrumpimos este programa Este tiene una forma muy... Sí, qué pedo Este tiene una nalga Tiene una nalga, pero también parece nepe Ajá La Tanta de la Libertad va a tener un cambio de look Para tener mejor aspecto que nunca No dejes de ver el jefe infiltrado Delicia Oh, ya Vivo Esa voz la hacía volver a tu morro ¿Qué narices? Tenemos que ir al Canal 6 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guaponga! ¿Qué narices? Estudio Canal 5 Estudio Canal 6 Canal 5 al servicio de la comunidad Como dicen, se ve horrible ¿Avisis la rata? Sí Pensé que Avisis iba a ser, este... Abril, la vení Abril Qué malo Qué sexistas son ustedes ¿Por qué a mí tendría que ser? Exacto, porque asumen su género Ella quería ser nuestro maestro Sí ¿Por qué riman los dos? Y en su poseña, en el YouTube Yo conozco hasta la más íntima parte Porque David le tiene miedo al azar Sí Ah, sí True story Güey, ese men está trabajando Toma, pobrecito, se nos están chambeando Otros traen computadoras y las viejas Sí Este güey está trabajando, ni tiene compu Son Windows, úténselo Windows XP Sí, en XP Ah, ya dejaron de trabajar y dijeron a putearnos Ah, bien Sabías que este juego duraba bien poquito Es que creo que lo podemos acabar en una sentada ¿Eh? A mí también me acabaron de una sentada No No Es el servicio Exacto Exacto Ay, güey, están haciendo yoga Qué mal pedo Es que dijeron ¿Cómo podemos ser más revolucionados este juego? Métenle a otros dos jugadores ¿No pensamos los vuelos nosotros? Sí, ¿no? Ellos están en el gimnasio, güey Ellos están en el gimnasio, güey Llegamos a partir, madre Ahí está el chef Oropesa No sé si Mira, no mames Ahí está Derbez Se lo llevó a Vivo Vivo se llevó a Derbez No sabíamos saltar el tutorial Cero menoy de No lee tutoriales Cero menoy de Mira, mira, no hace falta ¡Pártale a la madre! Sáquenle sus ultis ¿Tienen ultis? Ah, eso Ustedes tienen ultis Exacto ¿Tengo ultis? Ay, me me... Está huyendo No lo dejen ir Siento que Jock somos los malos De hecho En el Streets of Rage Cuando estás de más jugadores Ajá Salen más Salen más esbirros Y ahorita siento que Lo estamos madreando entre todos Pues se vuelven difícil, güey No, que te hacen difícil Si nos matan, güey ¡Ay, mi pobo! Tu pobo Logro desbloqueado Tiene logro Su suerte ¡Guau! No sé Es que siento que no hice nada, güey Pues espero que te guste Porque lo acabas de comprar Ahora sigue Rocksteady Rocksteady Ahí está tu tío Mira, le dio con la papapene El papapene, sí Se roban al papapene El papapene Y salimos del mismo lugar nosotros Seguimos saliendo del canal 5 Al servicio de la comunidad Padece de sus facultades mentales No mames Tú todavía te insultaste Y que te pierdes Te insultaban Pues porque te perdiste Oigan, no, ya se puso feo, ¿eh? Sí ¿Quién? Javi, Javi ya se puso feo Miren los malos Esto está muy Street of Rage Ah, no mames Este bajadito Este bajadito Parece que estamos peleando entre los dos Eso sí, yo les quiero partir su madre Pero no puedo Vimos que para xenomenoide El nivel normal está muy fácil Necesitamos nivel chunga Está muy chunga ¿Saleimos de este nivel? ¿O acabamos de este nivel? A lo mejor dice Bromance, ¿no? Any comment Cualquier comentario Ah, mira Un periodista Ay, ya, ya Ah, mira ¿Por qué yo no hablo? Porque es una tortuga Las tortugas no hablan ¿Por qué las tortugas no hablan? A ver, Mario ¿Cómo hacen las tortugas? Mira, ese güey está arreglando su coche Apártame la madre No, se robó Se robó por todo Ah, qué perro No estaba reparando el carro Estamos en las doctores Aguaseco Porque si está en el hoyo Pollo, aunque sea de pollo ¿Nos morimos en el hoyo? Algo me pasó Me volví fantasmita ¿Ah, sí? Amigos No es por asustarlos Pero aquí en este juego Sí morimos de verdad Yo también quiero participar Dicenme uno Como yo con... Ya te di por qué Mi mamá nunca me mandaba las tortugas Te hablas quedando Uy, no A este nunca lo voy a mandar Las tortugas, ¿eh? Se ve que se entretiene Se ve que es vicioso el muchacho Se ve que es vicioso Herminoceronte El enemigo natural de las tortugas ¿Es un popote? ¿Es un popote? Eso es el pedo con Shredder Porque nunca los ha atacado con popotes Sí Ya estaría muerto usted La hipotenusa es cuando las tortugas Ya toman malteada No, no más Pizza sin malteada Eran los ochentas Las tortugas no morían con popotes Sí, exacto Se aguantaban y se comían el pinche con popote Y lo cagaban Ya le dimos Ya le dimos Yo le quiero dar el toque final Yo le quiero dar el toque final Yo le quiero dar el toque final Consigue pizza Splitter 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 Pero es un tolerante a la listosa Yo también voy a morir Ya chiquense al rino, güey Ya, 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 ya Ah, mira yo Ah, mira Me ganó David me ganó Tú tienes de ayuno Yo 30 Ah No sé de qué cosa Pero igual le da El juego sabe todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me dije tan mientras jugué ¿Qué? Me despertó cuando dijeron Se murió a mí Y yo porque yo creí que ya vieron El que se había muerto Pero no O sea que soy mejor con la dormida Que a mí Me quedó dormido Y este en el video Y ahorita que se edite Se va a ver Y puedes hacer un plus pop Cuando juegas videojuegos Con tu papá Dale A ver Papá, ya lo logramos Vamos a jugar todo Sin usar el combo especial Sí, va A ver Puro putazo A ver El Nuzloc Exacto El Nuzloc va a ser Solamente ataques normales Nada de megapoderes No, no digas mal El primero que ocupa un megapoder Sí, exacto El primer poder que ocupes Se lleva Un shot Un shot de mezcal Un shot de mezcal Tenemos tortuganitos Ah, no, mis Un tortuganito Un queso Un bastón Un bastón Eh 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 Esto está Esto está medio Bastos Se cancela No mames Todo, todo, todo Me está tirando Se cancela los shots Se cancela los shots Está cabrón Yo soy de esos Sí Ah, no mames No Quiero son poder Quiero son poder Yo vi como tres poderes A ver Revivanme Revivanme ¿Cómo, cómo, cómo? No mames No, mames No, mames Se lo está cogiendo el maestro Con él Ah, no mames Cácelo maestro Cácelo maestro A ver, joven Te voy a cobrar Mira, Javios también Yo uso poderes Qué pedo No mames Ya, shot para todo No, yo no usado Yo no usado No mames Yo no usado El recargado Ayuda, ayuda Maestro Ayuda Ayuda Maestro Asesorenme Dice Se está dando unas acariciadas A Rafael Sí, exacto Amigos ¿Ustedes saben Por qué se llaman así Las tortugas? Sí Ay, sí Sí, ya Ya siente Se dice Y fue Abby Y fue Abby Todo el mundo sabe Que son los primeros repartidores De Domino's Pizza Exacto 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 Los primeros legendarios Sí, todos saben Que fueron los fundadores De Domino's Pizza Todos sabemos Que Leonardo es por Leonardo Del Campo Exacto Y Rafael Es por Rafa Márquez Voy a morir Revívanme Revívanme Y no Voy a morir ¡No nubes! ¡Esto! ¡Esto nos sentamos! ¡Láganle su madre! Sí Ah, no Entonces Entonces morir no tiene sentido Ah, sí Cierto Ah, no mames Aquí saben por qué Nuestra 161 No mames Entonces hay que usar nuestro sustivo No Los putes no quieren Ah, no sé Ah, te puedes subir a la... No, ¿qué pedo con... ¿Qué pedo con Miguel Ángel? ¿Qué has tenido? Miguel Ángel, esa no es tu familia No, ya me morí Me morí, maestro No puede ser, no, mami Ya, ya, ya Ya usaste el poder Sí, somos buenos Pues todos menos No, yo no sé mi poder Por eso perdíamos Yo no sé mi poder Mira, 26, 14 ¿Tú quién eres, güey? Yo soy, bueno, yo soy Rafael Y Miley ganó 34 34 no sé qué madres Ah, sí huele potente esta madre Un poquito, ¿eh? Dos besitos Para los fans No mames, güey, ¿qué es esto? Para limpiar el caño Bueno, pues a su salud Sí, el joven, por favor Patrocínenos No, el mezcal es mal De amores Te pasaste, dice Ah, no, te pestaste Te pestaste Te pestaste Dice que te sale Sí, que te sale un testículo Se me pararon mis pelitos, güey Se me pararon mis pelitos Ah, no mames, es cierto, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente episodio De ese número de donde tal vez Y solo tal vez Javi, no se duerma en medio capítulo Bye ¡Vale! 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 Gracias.